Va el pastor con su regalquillo al desfrutar la mañana Bajando por el sendero de la sierra a la bradera Vamos citando sus quejas con su flautín de carrizo Seguido por sus ovejas como si fuera un hechizo Aplaudir Del pastor Ahora real canta así Aplaudir Aplaudir El pastor ya va de vuelta pues el sol Se está ocultando, va subiendo por la cuesta Para guardar su remar Con su flautín va llamando una a una a sus ovejas Y les va comunicando sus dos veces y sus riquezas Aplaudir Aplaudir Del pastor Aplaudir 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 Gracias.